Música Como gestión Milena de Escalón Y la Comisión de Turismo Hemos tomado a bien De desarrollar un plan de trabajo De destacar nuestra historia como Santanecos Y mirábamos que este bello lugar La ex Escuela de Artes José Mariano Méndez Era uno de ellos Y queríamos iniciar en este mes de febrero En el marco del mes del amor y la amistad En el cual pudiéramos desarrollar una actividad En el cual pudiéramos tener música en vivo Representaciones teatrales Y destacar también El rol de nuestra ciudad Que tenemos mucho que disfrutar En Santa Ana También hemos generado un espacio Para emprendedores En el cual puedan tener la oportunidad De dar a conocer sus productos Y ese es uno de los objetivos principales De esta actividad Hemos tenido una asistencia muy diversa Hemos tenido parejas También hemos tenido bastantes jóvenes Que nosotros esperábamos Que en este caso fueran gente mayor Pero hemos tenido bastantes jóvenes Que han venido con sus amigos Con sus novias Y también muchos estudiantes De las universidades Que han venido a disfrutar De esta bella tarde Es un día único Porque estamos en un 29 de febrero Que cada cuatro años Lo vamos a volver a tener Y que va a quedar grabado en la historia Con fotografías Con videos De poder disfrutar Una tarde a los santonecos Con este bello clima Disfrutando de café Disfrutando del calor Entre amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video